Muy buenas a todos, chavaris, que tal, como estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Ya estamos en el episodio número 8, ¿me equivoco? Si, si, si Vale, vale, pues estamos en el episodio Número 8, 1 vs 1 Contra Alex Gerry y El suscriptor nos ha dicho esta clase Scorpion, fuego rápido Miralde, executaria, 5-7 Con silenciador No vale la letales ni las tácticas, obviamente Y las ventajas por las que tú quieras Así que nada, dale, ya Y a ver lo que sale Tenéis la parte 7 En su canal, vale Estará en la descripción Que básicamente se trataba De lo mismo, ¿no? Iba con la Scorpion con silenciador, creo recordar Fuego rápido, vamos, una chorrada Y ahora, esta vez es lo mismo Prácticamente sin silenciador Así que vamos a intentar ¡Bam! Debe estar más bonita que la de antes, ¿eh? Sí, pero se va a mover que flipas ¿Me he puesto bien la gracia? Sí, vale ¡Hola! ¡Cómo explotas, chaval! ¡Hemos hecho lo mismo! ¡Hola, tío! No puedo ver la Kinkan para que no me No me dé algo, ¿sabes? Joder, se ha tomado por culo el Scorpion, ¿eh? ¡Uf! ¡Uf! ¡Vamos! ¿Qué cida das con eso, tío? ¿Eh? ¡Una pauna de Pai 7, puto banco! ¡Hala! 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 Ola, 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 ola Qué cerdos, cómo salen las balas de abajo, tío ¡Vamos! ¡No! Madre mía, tío, qué esponjeada, tío, del host ¿Tienes tu host? Venga, hombre, ¿quieres que abandonen la partida para que lo vean todo el mundo? Madre mía Pero, pero que explotada, 7-7, tío, esto está más equilibrado ¡No! ¡Estaba haciendo algo aguantado, tío! Cerdos, cerdo, 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 cerdo y cerdo ¡Ala, ala, pero que no le dan! ¡Oh, no, no, tío, me has dado la gana, tío! No puedo ver la killcam, tío, qué ganas, tío ¡Oh! ¡Vamos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Conto el prefile! ¡Me cago en ni... ¡La ha roto! ¡Oh, no! Uff, tío, no te daba la última bala, tío A ver, que en serio no me vas a ganar Tú, ¿tú has visto qué mierda nos ponen? No me has hecho daño, tío, es una pistola de balines de lejos Qué cero, tío Has volado, has volado Hola, pero que eres hacker con la mierda esa, tío Uff, 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 uff No, no se me va, eh Pa' que después me digan, ¿no tienes retroceso, David? No, no, mira A mí tampoco se me va No, tío, me has pillado ahí, tío Uy, casi, chaval, casi te fundo, te deja un tiro, ¿no? Más o menos Oh, tío, ¿quién te estabas equilibrado, tío? Uff, hay que guardiar un poco, eh No, te dejó un tiro En verdad no son malas, eh, esta combinación de armas No, una puta mierda O sea, espero que al que se le haya ocurrido no sea su clase favorita Porque si no me va a dar ¿Qué? Me ha liado, me ha liado Uff Te gano, te gano, te gano Me gana, me gana Esta es una bala, esta es una bala Es que no te gano ni para atrás, tío Que pena, tío, que pena, tío Que pena Soy el mejor, tío Mira, mira como te disparo con esto Que asco, tío No te dan, tío Si es que mira donde se me va el arma, tío No me ha estado ni una bala, tío Me ha gustado yo Ya le voy a la puta De la puta Chau Bacре Gracias.